Muy buenas superhéroes, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, aquí en directo, para repasar los últimos titulares que nos ha dejado el Snyder Cut, lo que conocemos como Zack Snyder Justice League o la Liga de la Justicia de Zack Snyder, porque como bien sabéis todos, pues estamos en unos días bastantes movidos, vamos a decirlo así, de una manera muy breve, muy rápida. Unos días de bastante ajetreo, que yo creo que cualquiera que se haya metido en Twitter, algo le ha llegado. Algo le ha llegado, no ha pasado desapercibido para nadie. Y para repasar todas esas cositas que tenemos para comentar, me rodeo como ya sabéis de gente del mundo de DC, que sabe también que está siguiendo mucho más de cerca todo el mundo de Zack Snyder y Justice League. Y ya os aviso que vamos a intentar no hacer spoilers, vamos a comentar cosas, pero no vamos a comentar nada en sí de la película, para todos aquellos que estéis temerosos de las posibles filtraciones, precisamente porque Jonah, por ejemplo, que está debajo, no quiere saber nada, y yo también, en la medida de lo posible, intento no saber nada, por ejemplo. Así que no vamos a comentar absolutamente nada de eso. Y, pues, lo primero, como siempre, presentar aquí a los Contertulio, empiezo aquí a mi lado por el señor James Álvaro, que ya lo conocéis de otros directos. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, sí, bien, bien, ya sabes, aquí con ganas, ¿no?, de hablar de todos estos temas y tal, y voy a quitar la imagen porque el otro día me estaba dando fallo, que no, nada de eso, que gracias por la invitación y, bueno, con ganas de pasar un ratito hablando de esto. Perfecto. Y por ahí abajo lo estáis viendo a él, sí, a Jonah. Muy buenas, Jonah, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Un saludo aquí también para Álvaro, para James, gracias por la invitación. Y como dijiste, sí, pues no quiero encontrarme ningún spoiler, que, dicho sea de paso, ayer los he esquivado con el Neo en la primera de Matrix. O sea, he esquivado, no me he topado nada, felizmente, he estado bloqueando, he estado reportando cuentas y todo. Y nada, espero poder llegar así al estreno del 18, ¿no?, al tan esperado estreno de la Saks Nights at Justice League. Correctísimo. Es muy recomendable utilizar, sobre todo, si os movéis mucho en Twitter, silenciar palabrejas, que aunque os perdáis información, pero, bueno, creo que en estos momentos ya casi es más importante el estar aislado, ¿no? Blog de superhéroe lo podéis seguir leyendo, ¿vale? Eso no es problema, pero el tema de Twitter y demás es bueno silenciar palabras. Y nada, bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos una jornada para varias cosas. Lo primero de lo que vamos a hablar es, precisamente, el tema de la filtración. Vamos a comenzar por el tema jugoso, el meollo de la cuestión, porque esto es lo que ha hecho que, que literalmente se lie parda, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues si no lo sabéis, ponemos un poco situación. Anoche, a última hora del día de aquí de España, de hecho, no sé si fue de madrugada, no me acuerdo, aunque fue, pues saltó la bomba de que en HBO Max se podía ver directamente la película Zack Snyder Justice League, es decir, una semana antes, incluso más de una semana, más de una semana antes del estreno de la propia película, estaba disponible. Estaba disponible de manera secundaria, porque era de gente que había accedido a ver, por ejemplo, la película era de Tom y Jerry, y curiosamente, después de un fallo, empezaba a poder ver la película. Se empezaba a reproducir, y este fallo parece que, pues, duró, yo he leído de todo, hay gente que decía una hora, hay gente que decía dos horas, según la versión oficial que han dado, si no me equivoco, era HBO Max, la propia HBO Max, se solucionó esto en cuestión de minutos. La cuestión es que, teóricamente, en esas dos horas que estuvo aproximadamente la película disponible, evidentemente, tú te podías mover a lo largo de la película, y podías ver diferentes momentos de ella, es decir, podías ver, por lo mejor, la primera hora, te podías ir directamente al final, y empezar a coger imágenes. Os podéis imaginar, pues, esto lo que significa. Significa que empezaron a filtrarse multitud de materiales, se filtraron imágenes, se han filtrado detalles de cosas que ocurran, se han filtrado vídeos, se ha filtrado de todo. Esto ha sido, evidentemente, esto es un golpe directo a la película que afecta, pues, mal, vamos a decirlo, mal, pues no decir otra palabra. Ahora bien, la cosa es, casualidad o no es casualidad, es un error humano o no es un error humano. Se utiliza la palabra boycott, es boycott, no es boycott. Bueno, la respuesta no la vamos a tener 100%, porque no estamos ninguno de nosotros trabajando en HBO Max, estamos trabajando en Guardian, por lo tanto, podemos dar la respuesta, pero cada uno sí que puede dar un poco su idea. Pero, precisamente, sobre este tema, James tiene aquí que aportar también un granito. Antes de que entre James, que un poco más, va a ser más detallado, le voy a pasar la palabra antes a Jonas, si te parece, James, porque tú te vas a comentar un poquito más para que él comente un poco cómo ve esto y ya James entra en detalle. Vale, vale, por mí, perfecto. Pues, bueno, el tema de la filtración de ayer, la verdad que la palabra sería frustrante. Justo ayer me encontraba viendo menos steel, estaba en los primeros 20 minutos aproximadamente, vi que comenzaron a decir que se ha filtrado, que es esto, que es esto, y me bajoneó completamente. Realmente, me parece algo, pues, inverosímil, que no, esto no pasa regular. O sea, si bien ha pasado anteriormente, pues, con el último episodio de Game of Thrones, me parece, con uno que otro episodio de esa serie, raro, un poco raro, que justo en esta era, en esta época, donde las películas están yendo al streaming, y bueno, en caso de HBO Max, streaming y cine a la vez, es, este, muy, muy raro que justo sea la Zack Snyder Justice League la que se filtre, y no Wonder Woman 84, no Tom y Jerry, no Black Messiah, no ninguna de las otras, solamente esa. Es muy delicado decir que es este complot de Warner Brothers, es muy delicado incluso señalar a Walter Mato, a Tobey Emery, o sea, no hay pruebas de eso, no hay pruebas, sin embargo, dos, creo que dos más dos es cuatro, pero, entonces, sacando un poquito en contexto de quién, a quiénes no les beneficia para nada la salida de esta película, a quién no les beneficia para nada el éxito de esta película, quiénes han estado diciendo, pues, que es un callejón de sin salida, que no, este, que las películas de Snyder cuesta mucho, que son muy caras, no sé, un poquito sacando, sacando cuenta de eso, este, serían, pues, ellos dos, ¿no? Justo Emery y Amada, no se les puede acusar porque no existen pruebas, eso es verdad, de hecho, legalmente, no se les, si se les acusan legalmente, estamos incurriendo en una difamación, legalmente. Sí, yo te lo agradecería, por el futuro, por el futuro del canal. Sí, 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 claro, entonces, por eso no. Exacto, precisamente por eso no se les puede acusar a ellos, pero habría que ver, pues, este, un poquito, las coincidencias no existen, ¿no? Un fallo de ese calibre, eso resonaría muchísimo, las personas a cargo de esa, de la distribución de las películas en HBO Max, entonces, este, no sé, ojalá que esto se esclarezca, a ver si es que Jason Killer y HBO Max, este, AT&T, Warner Media, pueden, este, si es que es una especie de boicot, si es que lo fuera, puedan llegar al meollo del asunto, y si es un fallo humano, pues, que despidan a las personas que haya que despedir, porque este es el producto bandera, prácticamente, de la plataforma. Es lo que, esto es lo que los diferencia de los otros, porque HBO Max es el último que ha llegado a esta competición de los streamings, es el último, y es el que necesita contenido nuevo, y entonces, lo contenido, el contenido más nuevo y exclusivo que tienen, es los superhéroes, la Zack Snyder y Justice League, y todo eso, entonces, este, es muy delicado esto. Ahora, que haya golpeado fuertemente la película, no he visto, tampoco, muchísima negatividad, porque si bien hay spoilers, hay filtros, hay todo eso, pero, han habido cosas positivas, es que a la gente le ha estado gustando lo que ha visto, yo no sé lo que han visto, pero han dicho que le está gustando, por ahí ha habido gente que ha dicho que incluso han estado elevándose un poco las suscripciones en HBO Max, entonces, al final, pues, este, si es que ese ha sido una especie de ataque o de boicot, pues, les ha salido muy mal, les ha salido el tiro por la culata, pero, habría que ver, y hay que estar atentos estos días, de que no vaya a ser que ocurra de nuevo, o que termine filtrándose en algunas de estas páginas, es muy delicado todo esto, muy delicado, y me siento sumamente, pues, apenado, sobre todo, por lo que significa esta película, o sea, ese hombre, Zack Snyder, está trabajando gratis en esta película, está trabajando, dedicándose a su hija fallecida, entonces, nada, es este, merece algo, creo, de justicia, un respiro, por lo menos, por lo menos, estos días, darle un respiro hasta que se pueda estrenar la película. Nada más. Yo, la verdad, es que el tema de lanzar la película, es que es lo que yo no termino de entender, es decir, ¿qué boicot va a tener esto a la película? Porque, a ver, quien la va a ver en esa calidad, es una persona que no va a pagar HBO, porque si tú quieres ver la película bien, tú vas a pagar HBO Max, porque tú la quieres ver a HBO Max, o HBO normal, el servicio que sea el que te toque, o en Latinoamérica, o en la que sea, porque la quieres ver a alta calidad, está clarísimo, y no lo vas a ver a baja calidad. Y si, además, estamos hablando, bueno, la filtro para que así, bueno, pues, afecte a HBO Max, bueno, te estás echando tierra sobre ti mismo, bueno, venga, vale, están peleados porque tenemos divisiones diferentes, vale, lo tenemos, vale, puedo llegar a tenerlo. Pero no olvidemos que es una película, y creo que todos somos conscientes de ello, que tal y como llegue HBO Max, va a tardar hora, una hora, dos horas, tres horas, en llegar por otros medios. Vamos a decirlo así. Es decir, va a estar disponible. Entonces, es a mí, la parte del boicot que digo, ostras, exactamente esto, si es realmente un boicot, que no lo sé, no lo sé si va en otra línea, es decir, no va a nivel de suscripciones y reproducciones, sino a lo mejor pienso que esto va en otra línea por algo que a lo mejor se nos escapa, vamos a decir, al resto de mortales, ¿vale? Pensando si realmente hay un boicot, porque ya que te digo, es que no lo termino de ver a un nivel empresarial que se busca, ¿vale? Ese es a mí lo que me falta, me falta la pieza que me falta. Sí, totalmente de acuerdo. Que no lo sé, no lo sé, es que es complicado, porque tú dices, es un asunto delicado y es que es complicado, hay muchas variables por medio y mucha gente intermedia que no lo sabe. Vale, desde aquí yo, por ejemplo, yo... Nos estamos haciendo, de repente nos estamos haciendo bolas, mucha caja mental, y al final sí fue un simple error, ¿no? O a lo mejor. Practicante que lo pusieron a cargo de eso, no sé, puede ser también, ¿no? O un error buscado por la persona sin que nadie se lo haya dicho. Es decir, a alguien que odia directamente, a lo mejor, me lo voy a inventar, imagínate un currante que a lo mejor la quiere liar y todo, o sea, hemos visto cosas peores, desgraciadamente. Mephisto, como dicen aquí en el chat, correcto, puede ser también. James, James, todo tuyo. A ver, es un poco largo de contar, así que, bueno, si quieres pregúntame y yo voy yendo un poco, ¿no? Al grano y así tampoco me estén demasiado. Vale, por poner un poco un contexto, mientras que Jonah y yo hemos intentado alejarnos un poquito de las filtraciones, ¿vale? James, no, no, ha pecado, vamos a decir que ha pecado, ha pecado un poquito. Y, ¿cuál fue tu primera, qué fue lo primero que te encontraste, James? Vamos a ir un poco por el orden de acontecimiento. ¿Qué fue lo primero que te tomaste o qué impresión? No vamos a contar después, ya digo, pero vamos a decir una primera impronta. Sí, a ver, el contexto es el siguiente, yo tengo un par de cuentas, una de Twitter, yo la verdad es que no soy una persona de acceso secundaria, pero sí que es verdad que en un momento dado me vi en la posición de crearme una, por supuesto, yo tengo una personal y es verdad que, bueno, tengo amigos y eso que me decían que era un poco pesado con el tema este de la escena de arcade y tal. Y además, yo siempre suelo tener muchas imágenes en el móvil y tal y quería un poco deshacerme de todas ellas y subir las que me gustaban a las redes sociales. Entonces, lo vi claro y me hice la cuenta de Instagram en su momento, me fue bien, me siguió mucha gente y eso y ya he intentado pues a ir comentándolo lo último, informándolo en la medida que se podía por la cantidad de desinformación que hay desde el minuto uno que empezó el tema de la escena de arcade y entonces pues empecé a coger números y es así, o sea, yo tampoco lo buscaba la verdad, buscaba simplemente pues tener el móvil limpio de imágenes o no ser tan pesado en mi cuenta personal. Lo que ocurrió fue que empecé a ganar tantos seguidores como para que hubiese gente que quisiese a mí hacérmelo pasar mal pasándome leaks. Leak en inglés significa filtración, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que he recibido como un montón de mensajes privados de gente que no le gusta Zack Snyder o no le gusta el movimiento intentando que yo pues lo pase mal viendo esos clips, ¿no? Gente que no me sigue que simplemente pues porque a lo mejor le encanta Marvel y siente que los cómics o que el mundo del cine es como el fútbol, ¿no? Que si tienes que ser de un equipo tienes que odiar al otro, pues lo ha hecho. Entonces, pues viendo yo que esto iba a pasar, pues dije, bueno, me tragué los spoilers y bueno, pues lo he visto, ¿no? Y entonces fue, bueno, pues son creo que tres, cuatro clips los que están rodeando ahora mismo internet, las redes sociales y tal, que desvelan cosas importantes de la trama y entonces pues es una putada, ¿no? Que todo eso vea la luz. Y nada, pues comenté un poco con alguna gente que había visto, ¿no? Estos clips en privado mis impresiones y al poco pues surgió pues un montón de cosas que parecían inconexas pero que finalmente se conectan entre sí, Y pues eso, pues a ver, es una teoría que ahora mismo circula en internet y que es muy potente que es la siguiente. Esos clips son clips de una película en bruto o por así decirlo son clips en bruto, es decir, de algo hecho en 2017. Y la gente dirá, oye, ¿y cómo sabes eso? Vale, pues empieza. Si la gente que ha podido ver ese clip se da cuenta de cómo está hecha la grabación y tal, que es una baja calidad o se da cuenta del CGI que es malo, etcétera, etcétera, puede ver, por ejemplo, que es un navegador que se ve en el fondo, puede ver también que el trabajo del CGI no es el adecuado con todo lo que hemos estado viendo estos días en los spots, es decir, hemos visto un nivel de detallado técnico impresionante, entonces, es un poco extraño que estos clips pertenezcan a una película en HBO Max de cuatro horas, cuando hemos visto secuencias parecidas en estos trailers, en estos spots y tal, donde se ve un acabado muchísimo mejor, es que es literalmente una comparación de gráficos de PlayStation 1 con gráficos de PlayStation 4, es así, ¿no? Entonces, os doy más datos si queréis, yo, habrá gente que me conozca y eso, sabe que yo tengo buena relación con parte del movimiento, con sobre todo el movimiento americano, con gente que escribe en blogs y tal, que también tiene canal de YouTube y que sigue esos temas al dedillo, ¿no? La mayoría de ellos ayer estaban bastante pesimistas con el tema de que esto se estuviese filtrando y estaban pasando, ¿no? las cuentas para que la gente bloquease, etcétera. Y una de las cosas que todos decíamos, ¿no? era que esto estaba claro que habían aprovechado el timing, es decir, la película se filtra, ¿no? En HBO Max, tal, siendo Tony Jerry, ¿no? Y le dabas a Tony Jerry y se veía la película. Y en ese momento empiezan a aparecer clips de diferentes momentos de la película a la vez. Entonces, la idea era, si tú has podido ver dos horas de la película o te ha dado tiempo hasta las dos horas porque a partir de las dos horas parece ser que ya HBO Max, Warner, puso las cartas sobre la mesa y dijo, esto hay que pararlo, ¿no? Y consiguieron cerrar todo eso. Si la película en esas dos horas se veía bien, ¿por qué cojones en los clips que hay en internet se ve tan mal? La gente que ha podido ver la película esas dos horas o un fragmento de la película y tal dice que lo que más luce es el CGI. Que lo que mejor sale de la película a lo mejor no son las actuaciones o la música o tal. Es el CGI que es increíble. Entonces, esto es otro punto más que hay que añadir a todo esto. ¿Sabes? No sé si la gente entiende el punto. Es HBO Max tiene una película de cuatro horas de Zack Snyder que es un tío súper meticuloso que ha trabajado gratis durante muchísimo tiempo que ha hecho un huevo de cosas que le han dado 70 millones sobre todo para hacer 2.600 tomas de CGI. O sea, los 70 millones sobre todo era para CGI en siete meses. Se han centrado en eso. Y vamos a ver clips donde los gráficos son horrorosos. ¿No entendéis por dónde voy? Entonces, ¿qué pasa? La cosa por un poco en situación porque, por ejemplo, yo he sido una de las personas que yo he visto, por ejemplo, el último avance este de Wonder Woman y yo, por ejemplo, he dicho, ostras, pues a mí el croma un poco de Wonder Woman a mí me ha cantado. La cuestión está, no he visto los clips, pero yo entiendo por lo que se dice, por lo que está diciendo, James, que en esos clips la cosa luce muchísimo, muchísimo peor, que hay una diferencia abismal a nivel de gráficos. No es algo de CEI que tú dices, bueno, pues se puede llegar a notar, sino que estamos hablando de algo en plan exagerado, ¿no? A ver, ¿tú te refieres a lo de Wonder Woman con el salto, ¿no? Y cuando se pone a esquivar No, por ejemplo, el momento del coliseo, bueno, en el mausoleo, no me acuerdo exactamente del principio, el último teaser de Wonder Woman cuando empieza al principio con la flecha, a mí, por ejemplo, ahí el croma me canta un poquito, ¿vale? O, por ejemplo, las escenas que hemos visto de pesadilla o el futuro este apocalíptico, a mí, por ejemplo, también me ha chocado un poquito, me ha chocado un poquito, por ejemplo, de Cibor, también que estuvimos comentando que suena, a ver, que no está mal, que no de que tú digas, ostras, no lo puedo ver, no es ese nivel, no es ese nivel, pero tú dices, bueno, pues me puede llegar a cantar un poco y decir, bueno, pues a lo mejor si hubiesen tenido tres meses más, pues a lo mejor hubiese salido perfecto, yo qué sé, pero que no estamos hablando de esa diferencia, que estamos hablando de algo en plan, esto es muy feo, ¿no? Estamos hablando que en la escala de spoiler de 0 a 100 que yo diga que sale un personaje es 0 y medio, ¿no? Bueno, no digas personaje, no digas el personaje que sea. Bueno, pues lo que se ha visto en los spots y de forma oficial por parte de la empresa y tal, es, y que yo he criticado porque yo, por ejemplo, lo que se vio Cibor ahí con las armas, ese CGI a mí me espantó un poco, ¿sabes? Eso, por ejemplo, vale, pero tampoco era horroroso. No, pero que te das cuenta de que eso no es real, o sea, eso sí, claro, exacto. Esto está hecho con ordenador, ¿sabes? Y canta mucho, era como, por ejemplo, ver en Matrix 2, o sea, en Matrix 2, perdón, a Neo pegarle puñetazos a mil señor Smith, o sea, que veías que... Hombre, tampoco eso, pero sí, vale, pero sí que te canta, en el momento te canta, vamos a decirlo así, que lo ves que no te queda natural. Sí, el movimiento sobre todo, no es un movimiento orgánico, se ve así medio raro, muy, muy raro, ¿sabes? Exactamente, entonces, claro, tú pongas a este tío en un croma y con el ordenador retocando los efectos especiales y tal, me parece bien, no te digo que no, pero sí que es cierto que cuando estás viendo una película de personas reales, de actuaciones reales, de fotografía real, de Islandia y tal, pues te llama la atención que se vea todo tan real y de repente aparezca el CGI, como puede ser el personaje de Cyborg y se ve así, ¿no? Estoy hablando del trailer oficial, Sí, sí, vale, vale. El caso es que esto que yo he visto, esto que hay rondando en internet, que por cierto, desde aquí, puñadamiento, a que nadie lo vea, como recomendación es intentar esquivarlo hasta el día 18, lo que yo he visto es aún peor. Vale, esa era la cosa, eso es lo que yo quería recalcar, que tú lo que has visto es incluso peor de lo que hemos visto, vale, esa era la idea. Pero no es el punto tuyo de decir, esto es peor, no, no, es que no tiene nada que ver, es que no tiene ningún punto de comparación, es decir, esto es como si fuese lo primero que está hecho, o sea, el primer día, o sea, el día que te sientas a trabajar, pues ese día lanzas estos clips y los haces ver como que son de la película. Sí, lo que viene siendo el primer montaje que se hace de la película para decir, la película va a ser así, antes de ponernos a trabajar los efectos visuales definitivos, vamos a hacer un primer montaje, bueno, pues aquí aparece personaje A, que hace este movimiento, venga, vale, y vas haciendo el montaje en sí de la película y ahora después sobre eso empiezas a trabajar los VFX y los terminas. Es que es todo, Álvaro, y la gente del chat y la gente que va en diferido, es que es el plano, es el CGI, es el movimiento de los actores, va todo descompensado, es que no parece una película de estos presupuestos, ¿sabes? Vale. Entonces, te saca de lleno, te saca de lleno, entonces, yo cuando vi esos clips, la verdad es que yo dije, joder, esto es algo muy chungo, ¿no? Y yo tenía una sensación muy mala por dentro, pero es que a continuación empezaron mil cosas, gente que había trabajado en el VFX diciendo que esto era imposible que viese la luz así, la gente que había visto la película diciendo que eso era mentira, que lo que ellos han visto estaba aún mejor, gente del entorno de Zack desmintiendo también todo esto, y la teoría que se formó, ¿no? Con todas estas cosas que a lo mejor parecen un poco inconexas, era que había gente que había aprovechado el timing de que la película se había filtrado para colar esto, ¿sabes? Porque esa película filtrada, esas dos horas, la gente que ha podido verla, no tiene ni punto de comparación ese CGI de esa película con estos clips, es decir, la gente que ha visto esas dos películas ha dicho literalmente es una de las mejores películas sin lugar a dudas de la historia de DC, es increíble la banda sonora, el CGI, la actuación de Ben Affleck, la actuación de no sé quién, tal, tal, y es literalmente imposible que eso hubiese salido de esa manera gente que había visto las dos horas y la gente que está en el entorno y la gente que está en el movimiento y eso, lo ha comentado muchas veces, con lo meticuloso que es este señor, es prácticamente imposible que hubiese dicho que sí a que eso hubiese visto la luz. Bueno, pues eso es una buena noticia, de hecho yo también me acuerdo cuando salió ayer la noticia, estuve mirando tweets que iban en esa línea que la gente comentaba tener muy buenas opiniones y lo que he visto incluso que era de gente, vamos a decir, que no era gente del movimiento en lo que tú puedes llegar a decir, bueno, si hay gente que es Prozac, es nadie, te van a decir, ostras, pues sí, es muy bueno, no hay todo esto, y bueno, pues evidentemente, al que le gusta una cosa pues lo va a intentar defender, no, por lo que viera incluso cuentas generalistas por lo menos a simple vista, que decían, lo he visto, soy un usuario normal que iba a ver Tony y Jerry y me lo he encontrado esto y ya me he puesto a verla, claro, lógicamente y por lo que he visto me ha gustado, vale, me ha gustado los CGI y yo los he visto bien, entonces eso, a mí sí que me tranquilizó, por eso a mí sí me chocó un poco esas cosas que después que empezaron a salir, porque yo no he visto nada pero sí hubo gente que me lo estuvo comentando, ostras, por mí no me ha gustado mucho lo que he visto, no sé qué, no sé cuánto, entonces me tranquiliza un poco las palabras de James, aunque, nos lleva a una línea un poco fea, nos lleva a una línea un poco feilla, terreno pantanoso. Pero a ver, una cosa, yo estoy diciendo la opinión de muchas personas, no estoy diciendo evidentemente nada por mi parte, yo de hecho, la opinión que yo he dado es que después de ver los clips me embajó, esa ha sido la única opinión que yo he dado, el resto ha sido un poco recoger, que por ejemplo, que alguien que haya trabajado en VFX me estuviese diciendo o estuviese diciendo a amigos míos y eso, que eso era imposible, he recogido un poco la opinión del blog, que se dedican a seguir esto, que hablan con gente del movimiento importante o cercana a Snyder, que les ha dicho que eso estaba en el ordenador de Snyder, a lo mejor, en bruto, y que lo han sacado ahora por lo que sea, ¿no? ha habido un huevo de cosas, se han comentado un huevo de cosas, muchas de ellas parten de la premisa de que esto es un boicot, claro, de que quieren, pues eso, que los fans se vayan de las redes sociales con el bajón, ¿no? decir, coño, que mal se ve la película, voy a dejar de hablar de este tema o que el hype baje o lo que sea, ¿no? no sé, como crear un poco de campaña de confusión, ¿no? Porque es que los números en redes sociales de la Snyder Cut son increíbles, o sea, es que muchos días había 100.000 tweets de un hashtag, a lo mejor era Batman 100.000 3, Superman 100.000 7, o sea, era, o yo que sé, la Zaka Snyder y Astley, no sé cuántos días ha sido trending topic, es unos números avispales, entonces, claro, meter, meter una manzana podrida en un cajón lleno de manzanas, pues al final se terminan pudiéndolo más, entonces, la situación es, yo no pienso que esto sea un boicot porque no tengo ninguna prueba clara, pero sí que es cierto que venimos de una tendencia de que se ha filtrado, por ejemplo, detalles de la trama de Batman V Superman antes del estreno, que se ha filtrado, por ejemplo, de cómo iba a ir y después de cómo no iba a ir, que después, con el tema de la escena del cat, se filtró el teaser trailer de Aleluya horas antes, se filtró la noticia de Ben Affle de que regresaba, exactamente, se filtró la noticia de que Ben Affle regresaba antes del tiempo, se filtra el casting de The Flash antes del tiempo, se filtra también el tema del Joker, se filtra también uno de los spots que Zack Snyder tuvo que básicamente acelerarlo un poco para que no se sola pase, son demasiadas cosas en contra de este hombre y del movimiento y de la película y de todo el rollo, ¿no? Entonces, es obvio que lo mismo aquí hay intereses, ¿no? Intereses económicos, de empresas, de rivalidad o lo que sea, pero yo no soy partidario de decir esta es la verdad absoluta, ¿no? Toda la verdad, vamos a hablar de la verdad, yo tengo la verdad, pues la verdad es que no, tío, yo no, ni vivo en América, ni soy hermano de Zack Snyder, ni de hermano de Hamada, ni de Geoff Johnson, lo único que puedo decir es un poco lo que he visto y compartir mi tiempo de redes sociales y eso con vosotros y que cada uno, pues, se crea lo que le parezca. Yo igualmente invito a la gente a eso, a que no vea nada, que se mantenga con la misma expectación y que el día 18 disfrute de la película o del día 18, el 23 o el 1 de junio del año que viene o todos los días en toda su vida, que vea la película todos los días después de Gómez, cuatro horitas. Sí, es que no podemos dar una respuesta. yo. Sí, es muy importante lo que dice James y es de que, pues, esto podría dar pie a que, pues, sea ese, ese tipo, ese boicot, que es lo que más suena, ¿no? Que es boicot de Warner, no, sino que, bueno, no se sabe quién es el posible o el presunto boicot, sino que no, el boicot no sería, pues, el filtrar la película en el que veo Max, eso quizás haya sido un error, pero más bien por el otro lado que sacar esos clips inacabados o de esos clips trabajados hace ya, este, un par de años, que eso sí se el boicot como para que, como para echarle la culpa a Snyder de que no, pero que mira cómo está, que está feo que para bajonear, como bien dice James. Ahora, siendo un poco sinceros, creo que no ha resultado mucho, porque las, el cyborg ya se hizo tendencia también este temprano, entonces, este, si bien hubo gente que sí se retiró, pues, había algunos que estaban regresando otra vez a las redes, entonces, este, eso es muy importante, ¿no? Vemos como también el movimiento puede, pues, puede ser atacado y todo, pero, sigue en pie, sigue en pie de lucha, el mismo Snyder salió ayer mismo en la noche, pues, riéndose, ¿no? Hablando de los títulos de la película, ¿no? Como que, dando a demostrar, dando a entender, este, como que, no sé, como que supiera algo, supiera más o menos por dónde viene la cosa, pero, él firme el pie de cañón, este, y bueno, y sacando una entrevista más y para dar, para que su público no se bajonee, porque eso es lo que sentí, vi que Snyder ya estaba preparado para todo esto, y más bien, él ha visto, pues, que la gente se ha estado yendo de red un poco, y él ha salido para dar un poco de ánimo al público, entonces, yo creo que, esto es un, si es que, ha sido algo intencionado, pues, es una de las muestras más de que ya perdieron, o sea, los que no querían que salga eso, ya han perdido, están dando sus últimos manotazos de abogado, para que esta película no lo reviente con todo, y aunque se haya filtrado, o aunque se filtre, la película igual, esté en Full HD, un día antes, igual esa película lo va a reventar con todo, o sea, eso ya está más que dicho desde el año pasado. Sí, de toda la pinta, ¿no? Es que no, que no tiene sentido, yo creo que esta película, por lo menos visualizaciones va a tener, yo no sé si suscripciones a HBO Max, eso ya lo desconozco, pero visualizaciones, yo creo que la va a ver todo el mundo, porque la van a ver la gente que está siguiendo el movimiento, y la gente que está deseando boicotearla, atacarla, y decir, pues mira que mal lo has hecho, no, vaya horroroso, lo va a ver, lo va a ver también, me lo hemos comentado alguna vez, y es que no tiene sentido, pero si es cierto lo que dice Jain, esto viene ya de lejos, y sobre todo últimamente con los teasers, incluso los teasers estos de personajes que están saliendo todos los días, yo me estoy topando con que están saliendo incluso horas antes de que lo publiquen oficialmente el propio Snyder, o la cuenta oficial de Zack Snyder y Stirling, que es realmente la que lo publica, horas antes, ya están empezando a circular por internet ese promo, entonces, no lo entiendo, es que no lo entiendo exactamente qué es lo que está pasando con esta película, es que hay algo que se me está a mí escapando, pero es que no logro de entender qué objetivos se logra lanzando un spot antes de tiempo, cuando al final se va a lanzar el mismo, que no es que sea algo en mala calidad, no, que no, es la pata que a mí me falta por entender de quién se beneficia de este tipo de boicot, porque es que boicotear a tu propio producto, o al producto de la división de al lado, es que, es que no lo veo, es que no lo veo, ya digo, a mí me faltan patas para terminar de encajar esto. ¿Puedo intervenir? Sí, sí. A ver, con lo que están diciendo, que bueno, que en otra ocasión a lo mejor yo esquivaría este tema, pero creo que es el momento adecuado para hablarlo. yo siempre he sido una persona que he intentado mantenerme un poco al margen de los ultras, ¿no? He tenido a lo mejor siempre opiniones directas sobre posiciones, sobre personas, sobre tal, pero sí que es cierto que, y más con la edad, que intentando irme hacia la neutralidad, un poquito hacia la objetividad. Es imposible, pero a mí me gusta, ¿no? Poder decir que me gusta un director más que otro y al día siguiente decir lo contrario, porque hay veces que una película te gusta más un día que otro o que a lo mejor en tu top 5 hay un director que está por encima y al día siguiente ya no, porque coges edad o porque coges lo que sea, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, yo he escuchado desde el 2016 que si Geoff Jones es el peor, que si Tobey Emery, que si Walter Hamada, etcétera, etcétera, y se han hecho muchos vídeos y tal, pero es que nosotros hablamos de superhéroes, hablamos de películas, ¿vale? Es cierto que hay que intentar mirarse cada uno a sí mismo y hablar de valores y hablar de las injusticias para darle voz, etcétera, etcétera, pero a ver, es que Geoff dar clases de moral, tío, en un canal que habla de superhéroes o que habla de películas, a mí eso no va conmigo, es mi punto de vista, ¿no? Igualmente, con ese tema, es cierto, ¿no? que parece que todo apunta hacia el boicot y tal, yo no me quiero mojar ni mucho menos lo voy a hacer, pero sí que pienso que el tema de las filtraciones es un tema más que otra cosa personal, creo, ¿eh? o sea, no es para dejar de que esto sea trending topic o no es para intentar que la gente no se suscriba a HBO Max, yo lo veo como para joder la programación, es decir, Snyder tiene a esta hora, este día, el teaser preparado, ¿cómo podemos joderle el día? Pues lo filtramos unas horas antes, ¿por qué? porque el día tiene una serie de compromisos de tal y cual y bueno, pues le cambias un poco el sitio, ¿no? Le jodes un poco esa planificación o lo que sea, el mismo Snyder ayer fue a una entrevista con Grace Randall que no estaba previsto que esa entrevista viese a la luz ese mismo día, estaba previsto para el día siguiente, lo que pasa que viendo Zack, ¿no? Que toda la que había seguido liado en redes sociales, toda la polémica, cómo la gente se fue a ver a hablarle, cómo la gente empezó a hacer vídeos con las polémicas y con las cosas y tal, él dio el paso al frente de decir tranquilos, todo va bien, no pasa nada, ¿no? Incluso se tomó esto con filosofía y con humor porque, claro, si la teoría nuestra de que esto, de que estos clips no estaban terminados, han sido lanzados para intentar un poco boicotear y tal, pues el día 18, ¿no? Veremos que no tenían razón, o sea, que eso sí que estaba acabado y detallado, o sea, que no sé si me entiendes que al final Zack pues dice han querido vender una milonga y ahora el día 18 van a ver que es completamente diferente, ¿no? Sí, vamos, vamos a dar por cerrado, esto es únicamente Nebul, porque estáis preguntando ¿por qué una compañía que ha invertido millones en una película vas a abortearla? La cosa está en que estamos hablando de un grupo empresarial en el que hay diferentes divisiones, ¿vale? Entonces, una es la que ha invertido el dinero y no suele ser la habitual que hacen las películas, ¿vale? Por eso digo que esto es un tema como decía antes, es un tema complicado porque hay muchas personas metidas en esto que pueden afectar a la película, que no pueden afectar, que pueden llegar a tener mano, que sí, que no, por eso no es tan sencillo como yo tengo una empresa que hago el producto A y yo me encargo de distribuirla y yo controlo a quién van a hacer la distribución, ¿no? No va así, ¿vale? Esto no va así, es algo mucho más complicado y de ahí vienen intereses entremezclados, por eso la posibilidad del boicot puede estar sobre la mesa porque hay intereses, hay intereses. Bueno, pues si os parece, no sé, salvo que yo no quiera añadir algo por cerrar el tema ya este e irnos precisamente a lo que estamos hablando de la entrevista de Jedy Grace que dijo cositas interesantes. Snyder, no sé si tú quieres añadir algo, Jona, por rematar o algo. No, yo creo que podemos seguir con lo del entrevista porque ya hemos dicho todo lo que merece este tema. Vale, vale, perfecto. Pues ya digo, vamos a empezar porque, vale, como estabais diciendo, pues se pasó ayer, lo pongo así entre comillas porque ya sabéis cómo va esto, por el programa de Grace y básicamente lo que quisieron hacer era una especie, estaban así los dos muy tranquilos, de hecho están que estaban tranquilotes, casi lo que vendieron como una especie de guía para ver la película, estaban así en plan con el cachote, yo lo he visto así, me daba esa sensación que estaban un poco cómplices los dos y pues la guía para ver la película, como una persona normal, pues se podía poner a ver la película porque vamos a reconocerlo, son cuatro horas de película, no todo el mundo tiene, ya lo hemos comentado en otro vídeo, son cuatro horas de película, que no tienes cuatro horas para ver al menos algo, Entonces, Zack Snyder estuvo básicamente detallando pues cómo verlo, estuvo hablando del tema de los capítulos y demás. Por resumir un poquito así información, ¿qué dijo? Estamos hablando de tiempos aproximados, ¿vale? Porque también se ve que los estaba viendo, los estaba pensando minutos arriba, minutos abajo, más o menos. Básicamente, la parte 1 va a tener 30 minutos, la parte 2 son otros 30 minutos, después de esta parte 2, Zack, recomiendo que podemos hacer un pequeño descanso si nos apetece, típico refill, ¿no? que se dice para recargar snacks y bebidas y después vendríamos la parte 3 y la parte 4 que esta parte 3 y esta parte 4 son aproximadamente una hora y 15 minutos aproximadamente. Dice que cuando hayamos visto de la parte 1 a la parte 4 llevaremos 2 horas y 21 minutos y esto él aquí lo define casi como si fuese prácticamente su propio arco. Aquí dice que podemos hacer un super parón justo antes de entrar en la parte 5 podemos hacer un super parón porque él dice incluso mira aquí la película ya esto va en otra línea incluso hablando con Grace le dice bueno incluso esto lo puedes ver una noche y lo siguiente lo ves otra noche y él dice sí, lo puedes hacer lo puedes dividir así en dos sesiones como si fuesen dos películas diferentes y lo más interesante es cuando de repente el señor Zack Snyder dice que hay una parte 7 dice de repente que hay sí, una parte 6, 7 que bueno realmente es como un epílogo un epílogo de aproximadamente unos 20 minutos más 10 minutos de créditos que se añaden al final y que dicen que también tiene créditos su momentito de acción ¿vale? lo que pasa es que este epílogo no sé si nos ha cogido todo un poco por sorpresa porque incluso lo dice Zack Snyder dice esto no lo habíamos anunciado nunca y lo estoy diciendo aquí ahora lo que yo no sé si vosotros que estáis más metidos sabíais algo de esto y a mí yo reconozco que a mí me ha dejado yo no lo sabía vamos yo me ha pillado no sé si suele decir coloquialmente en braja vamos dale Jonas sí lo había mencionado sí lo había mencionado lo del epílogo me parece que en una entrevista hace algún tiempo había mencionado que había un epílogo pero nunca había mencionado la duración de este ojo porque a veces la gente pensaba entre ellos yo yo pensaba que el epílogo era de 5 minutos que eran esos 5 minutos de fotografía adicional que fueron en octubre pero posiblemente se trató de otra cosa y ahora también hay que ver no sé estoy teorizando un poco ¿qué tal si el Snyder Cut como debió salir en 2017 la película que estaba comprometida que era 214 este si le añadimos estos 20 minutos del epílogo ahí es donde está más o menos las 4 horas ¿no? entonces ¿qué tal si todo eso es material nuevo que iba a quedar fuera por las restricciones del estudio por lo que le decían que no que no la gastan tan para pensar que mete el bronce entre chistes entonces ¿qué tal si esto es material nuevo de lo que no se sabe prácticamente nada porque quizás formaba parte fuera de los 214 minutos entonces eso por los tiempos que dijo eso es lo que me da que pensar pero sí había mencionado que iba a haber un epílogo pero no lo había mencionado como un capítulo extra eso sí recién lo dijo ayer por primera vez eso me refiero eso me refiero si eso sí fue la primera vez que lo menciono vale 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 si eso yo me iba más por el tema de la parte 7 está preguntando por el chat es una pregunta que la hace mucha gente muchísima muchísima gente por Twitter o por todos los medios y es si se van a publicar todas las partes a la vez si todas las partes se van a publicar a la vez porque la idea es que la podamos ver hacernos la maratón hay precisamente que no lo he dicho que se me ha ido ha dicho porque también lo he visto antes que lo habéis preguntado por el chat en la película la idea es que llegue en algún momento a las salas IMAX esa es la idea porque incluso Zack Snyder dice esto cuando llegue a las salas IMAX en la parte después de la parte 4 va a haber aquí un parón en el cine que lo vamos a hacer vamos a hacer literalmente se va a parar la proyección y después va a continuar que enlaza esto si no me equivoco y ahora me corregís con lo que comentó el compositor hace unas cuantas semanas que decía que iba a haber un parón en medio de bandas sonoras cuando estuvo explicando un poco las bandas sonoras él dijo hay un intermedio que entiendo que se refiere a ese ¿no? si vale James dale si no así brevemente para responder a Jonah la película iba a ser pues por decisión del estudio 214 ¿no? pero al final ha sido 241 es otro juego más de Zack con la simbología o sea a él le gusta mucho el tema de la referencia bíblica y tal y el 214 hacía ilusión no me acuerdo exactamente del versículo ni del autor ni nada porque hace tiempo que vi a que se refería a Zack y no lo he memorizado pero sí que hablaba del demonio ¿no? sobre la aparición del demonio y sobre la lucha contra el demonio y tal o sea esa comparación con Darkseid y Superman igualmente igualmente ayer durante la entrevista de Grace bueno ayer hace cuestión de unas horas aquí en España pues no llega a 24 horas que se publicó la entrevista comentó muchas cosas que él ya había comentado en otros sitios o sea tampoco fue una entrevista 100% novedad o sea porque por ejemplo el tema de la duración o el tema de cómo van a ser los capítulos y tal pues había dado algunas pinceladas en el canal de Dave Peina había dado algunas pinceladas en alguna entrevista que le había dado o sea que no es 100% inédita pero sí que es cierto que bueno que él se repite un poco porque sabe que en el canal de Grace y con la difusión que ella tiene y con la importancia que está teniendo ella en el movimiento y eso pues que iba a tener un altavoz mayor que a lo mejor pues ese rato que estuvo en el canal de Dave Peina y tal o eso que ha podido hablar Yankee y aquí ser con él igualmente con el tema de los capítulos y tal ese interludio que él habla y tal ese capítulo 1 capítulo 2 y todo eso la gente tiene en la cabeza que es como formato serie y que primero vamos a ver un capítulo y nada no no si es que HBO Max la cosa es que quiere que tú veas la película entera o sea no va a hacer ningún parón la película o la aplicación tú puedes ver la película entera ¿sabes? y puedes parar luego ni te apetezca pero sí que es cierto que como la trama cambia como hay unos saltos o hay una serie de personajes y tal que flutúan entre ellos después otras ubicaciones y eso pues que él ha hecho esas separaciones y le ha puesto nombre y pues son capítulos pero esto este formato de película es entero todo lo que él ha robado todo lo que él tenía en la cabeza que quería contar entonces ¿qué ocurre? la escena por ejemplo del final ese epílogo ¿no? ese capítulo 7 pues también HBO y Warner y tal no habían publicado nada porque no había nada que hiciera o sea no sé que fuga un vaso saben que incluso el título todo eso no se sabe nada padre dos veces creo que es la traducción ¿no? al castellano sí aproximadamente sí y tal pues el título al final y es un poco el epílogo porque hay que decirlo la gente a lo mejor no lo sabe este hombre nunca hace escenas suscritos tú ves la película la termina de ver y se acabó te está escuchando un poco raro estás un poco robotizado James no sé qué estás haciendo la conexión la conexión que llega de vez cuando regula yo solo te digo así no vas a poder ver la película yo te lo digo para que estés preparado así no te la vas a ver tú muy bien la vas a ver regulín la vas a ver regulín la vas a ver regulín pero bueno tú sabrás tú sabrás lo que haces comentar que estaba aquí diciendo sabes por el chat que HBO España en el caso de España ha confirmado que la película va a llegar sin coste adicional a la plataforma que esto lo sabíamos va a llegar el 18 de marzo a las 00 hora del pacífico hora del pacífico vale por aclarar un poquito el tema este que se supone que hora del pacífico en España vamos a ver ya me estoy oliando a mí me contestó HBO 9 de la mañana creo yo creo que sí 9 de la mañana sí vale vale a mí me contestó directamente HBO por Twitter y me dijo que a las 9 de la mañana en España se podía ver la película vale perfecto perfecto así que lo comentó también una vez que yo le dije no a las 8 y me dijo no a las 9 dónde vas tú que son las 9 básicamente pues sí las 9 de España sí porque lo comparo también con el horario o sea España por ejemplo son 6 horas más que acá en Perú y acá en Perú por ejemplo cuando Netflix dice que estrena algo a la medianoche de hora del pacífico de allá de Estados Unidos acá Perú sus series y películas Netflix siempre cuando se estrenan son 3 de la mañana entonces 3 de la mañana acá más 6 horas que me lleve España son 9 de la mañana por eso hice el cálculo rápido eso es ya la hora típica en la que lanzan todo esto ya todas las plataformas la hora típica es lo que tú dices vamos genial vale otra cosita que ha comentado que esto no lo sé si esto es nuevo ya lo que me ha hecho Jane ya me ha preocupado porque lo había dicho antes yo es que reconozco que la cantidad de información que hay de la película es brutal es decir como no lo estoy siguiendo a tope yo reconozco muchas veces me pierdo porque es que son tantas entrevistas que es que literalmente es que a mí no me da tiempo a ver todo lo que se publica es que no puedo vale literal y entonces muchas veces que salen cosas y me entero literalmente algo que he hablado aquí es el tema de los storyboards de esa exposición que de hecho que le decían esta semana que se iba inaugurando de la película y he hablado de unos storyboards que son 12 grandes storyboards porque de eso no sé si hablaremos más detenidamente en el futuro que podremos hablar mejor y si ha dicho Snyder por lo menos sin entrar en mucho detalle que él no lo considera eso que está ahí spoiler vale esto es importante me gusta decirlo ahí con E porque soy español spoiler la cuestión está en que ahí en esos escritos que además están dibujados por Jim Lee no escritos por Zack Snyder y dibujados por Jim Lee básicamente se dibujaba lo que era el plan para la Liga de la Justicia por Joe Jones hay por Joe Jones vale es que no lo decían en la entrevista y no me decía ella como le decía así y él dijo que sí digo yo voy a poner esto claro dale dale son las ideas las ideas y la historia de Zack Snyder junto a Chris Terrio la escritura de la letra de Joe Jones y los dibujos de Jim Lee ese es el cuarto bueno pues eso el plan de lo que va a ser la Liga de la Justicia de aquí a X años y dice que a ver vamos a decir te lo puedes leer sin problemas evidentemente algo de ahí se habrá quedado pero básicamente dice que todo esto es realmente los planes de antes del estreno de Batman V Superman dice hombre ha llovido vale ha llovido han cambiado las cosas entonces pues no todo es spoiler básicamente incluso dice que hay más storyboards que no los quiere que no los va a compartir que no han salido y que vamos que de momento por lo menos no vamos a ver la luz de eso porque si ya serían bastantes reveladores no sé si queréis comentar algo más de spoiling is a crime dale dale me lo imagino lo que se publicó en su momento como bien dices es en el momento previo a que Batman V Superman viese la luz en cines pero antes de que eso pasara ya había críticas ya había gente que había visto la película y no le había gustado nada y entonces por eso los Snyder tanto Deborah como Zack hablan de eso porque ayer Deborah dio una entrevista bueno ayer hace unas horas a Insider cuando también hablas sobre este tema entonces las situaciones como el yo diciendo mestres es dinámica es decir nosotros no podemos pensar que los planes de un estudio son los mismos en 2013 2014 2015 2016 pasan situaciones y esas situaciones alteran la visión del director alteran la visión del estudio alteran los planes que podía tener Warner Brothers con el DCU o Warner Media con el DCU entonces ¿qué ocurre? como dice Jonah se reúne Ghibli con Chris Terrio con Zack Snyder y con Geoff Johns diseñan esa historia esa historia por cierto le gustaba mucho a Geoff Johns estaba muy involucrado en todo eso esto por ejemplo lo dijo Zack Snyder en el canal de Dave Pina hace ya unos días lo que pasa que después de la recepción de Batman V Superman después de que Zack pelease con el estudio para la Snyder Cut en el corte comprometido de 214 todo eso se alteró él tuvo que pasar por el aro en el corte comprometido con muchas cosas pero él iba editando o modificando lo más cercano posible a su idea original es decir el corte comprometido iba a seguir teniendo el sello de Zack Snyder y va a ser una influencia del estudio de decirle esto no lo puedes sacar esto no lo puedes hacer pero Zack Snyder iba a seguir involucrado no sé si me entendéis hay muchas veces que el estudio hace una película y tiene una mano increíble en la película al final es una película como se suele decir de estudio o en el recorte que se hace pues tal y entonces el director queda como apagado pero es que en el caso de Zack no en el caso de Zack Zack era el que hacía las cosas o el que las proponía y el estudio decía esto no o esto aquello pero seguía siendo la mano de Snyder si hubiese visto el corte comprometido hubiésemos visto que Zack hubiese tragado con muchas cosas pero todo lo que se hubiese mantenido en ese corte 314 iba a ser Zack o sea la versión o el guión iba a estar completamente comprometido porque ninguna de las cosas que él quisiera hacer lo hacía poder hacer pero el contrato no sé si me entendéis la relación para poder hacer las cosas hubiese sido intacta lo que pasa que bueno que se le muere la hija él piensa que él puede seguir trabajando que el trabajo le va a venir bien para despejarse y ve que no y abandona la película y él lo dice él lo ha llegado a decir varias ocasiones él cuando estaba en el trabajo él tenía que pelear prácticamente a diario con las imposiciones del estudio con todo esto pero no es que el estudio le dijera rueda esto o haz aquello era el estudio que le decía esto no entonces él venía con otra idea esto no entonces él venía con otra idea ¿sabes? era como que él se adaptaba un poco a lo que a lo que el estudio quería y entre la entrevista de Insider de Débora y lo que ha comentado Zack y tal con esta mujer lo que se queda claro ¿no? lo que más o menos está diáfono ya para que todo el mundo lo sepa era que después de la recepción tan mala de Batman V Superman y de lo que lo que pasó con la con la Justin Lee que el estudio había cambiado por completo la perspectiva ¿no? con todo el DCU y con todo el universo y tal y que se quería alejar tenía ideas diferentes y que ya pues ahí difícilmente encajaban los Snyder y y ya está ¿no? Débora ayer le preguntaba en esa entrevista y ella decía es que nosotros queríamos ir por un sitio y ellos por otro y ya está no pasa nada y y ella incluso decía si no hubiese sido por la plataforma HBO Max o sea por el servicio de streaming es bastante posible que eso nunca hubiese visto a la luz lo llega a decir se puede leer está ahí escrito es gracias al tema este del contenido de de la batalla de los streaming de que era pues otra empresa diferente que ya no pertenecía a a ese a ese plan de Warner Brothers Warner Brothers quería ir por otro camino y entonces ahí no entraba el Snyder Cut ni nada nada de esto entonces el sitio están por otro camino están por otro camino hoy por hoy entonces la única opción que ellos tenían de poder lanzarlo dentro de de la misma empresa que un poco los aglutina que aglutina Warner Brothers y a HBO era Warner Media y ellos vieron que HBO Max podía ser el lugar y me parece también acertado porque al fin y al cabo Netflix se interesó en todo esto pero bueno como al final la HBO pertenece a todo este embrollo de empresas de Warner Brothers pues en cierta forma no han dejado de escapar esta oportunidad de negocio con respecto a los Storyboards nuevos que ha comentado y eso es que evidentemente algunas de las ideas de Snyder que él dibujó en esa pizarra y tal en esos sketches con Jin Lee etc pues no van a ver la luz porque al estudio no le gustaba o porque el estudio iba por otro sitio y ellos pues se han tenido que adaptar después apareció la película de Aquaman apareció Wonder Woman el camino de DC ha sido un poco diferente al que estaba cuando Snyder pues era como un poco así de decirlo Kevin Feige de todo esto si bueno yo si yo he leído todos los Storyboards me parece una historia pues este no sé es algo que te vuela la cabeza tiene bastantes cosas pero viendo de que han habido los cambios incluso estos Storyboards beben muchísimo de lo que pasaba en cada película cada película en solitario como como Aquaman como Flash no la Flash que vamos a ver ahora en 2022 de Andy Muschetti sino la Flash de Rick Famuyiwa que debió de estrenarse en 2018 entonces han habido tantos cambios como bien dice James este que ahora pues esos planes han cambiado por eso es que Snyder ha sabido ha sabido sacarlos para que el público pues vea lo que lo que pudo haber sido si es que el estudio no intervenía para nada pero si ha sido capaz de idear eso yo creo que hoy por hoy dentro de los planes que pudiera tener para las presuntas o posibles continuaciones yo creo que de hecho que se puede superar a sí mismo las ideas que vimos van a evolucionar quizás ahorita son un esqueleto un esqueleto macro de lo que tienen planeado y de que van a evolucionar a otras ideas muchísimo más allá así que ojalá que esto pueda tener continuación por la misma HBO Max mira hay otro ejemplo con el tema de los Storyboards que antes de la película daba el nuevo Superman la importancia de Will Smith de Deathshot era brutal y que pasa que Snyder con la película de Batman de Ben Affleck y tal pues se dio cuenta del potencial que tenía Deathstroke y al final pues en la misma Snyder Cut John Manganielo ha pertenecido un poco a esas secuencias de pesadilla como todo el mundo sabe por las fotografías que fueron desfiladas en Verony en un principio iba a ser Deathshot iba a ser Will Smith lo que pasa que el estudio pues al final se acomoda un poco a la situación a las agendas de cada uno a lo que al público le llama la atención y bueno pues ese es un ejemplo claro de cómo los Storyboards han cambiado no lo sé no sé lo que pasará en el futuro yo supongo que por ejemplo la idea de que Lois se quedase embarazada de Bruce pues me parece que lo mismo esa idea también se va afuera por la recepción del público más que nada yo creo que Snyder está intentando darle a los fans lo que ellos más quieren o lo que o lo que más hypea o lo que o lo más mainstream él no se quiere alejar de eso entonces sí que creo que él está escuchando a las redes a los influencers a los youtubers y está intentando ir si le dejan porque claro todo esto es si le dejan por el camino que más no sé más ilusión más más expectación muestra claro de hecho un ejemplo más de que de cómo ha evolucionado esa historia es el propio Joker de Jared Leto porque en los storyboards no vemos al Joker por ningún lado en cambio ahora en esta pesadilla en este futuro como vimos en el trailer sí aparece el Joker y le ha volado la cabeza a todo el mundo entonces es un ejemplo más de cómo ha cambiado y evolucionado esa idea y para algo mejor entonces este no sé a mí me hace mucha ilusión y como bien dice James que ojalá pues que se lo permitan que después de que se revienten todas las estadísticas con el Snyder Cut con las ventas internacionales en la distribución y ver cómo va a seguir eso algo también un poquito que me gustaría mencionar es la voz de Ray Porter porque pudo ser la voz de Darkseid en una entrevista también hace pocos días y se escucha pues espectacular me ha dejado frío la verdad esa voz o sea he escuchado varias voces de Darkseid en los dibujos animados películas animadas de hecho el consagrado actor Michael Ironside era la voz de Darkseid animado pero me parece pues este que Ray Porter le ha dado unos matices increíbles bueno también gracias a la misma dirección de Snyder ¿por qué no decirlo? me ha fascinado la verdad de hecho su voz es la que se escucha en el controvertido anuncio este de Twitch ¿no? sí no me son malo exacto con la frase de toda la existencia será mía exacto sí sí la verdad es que esta voz yo no lo sé cómo va a llegar bueno a España va a llegar doblada al castellano eso ya lo comentábamos comentando y HBO le siguen preguntando le siguen reconfirmando lógicamente de HBO España me refiero pero la verdad es que la película yo creo que compensaría verla en versión original yo creo que esta película lo merece lo merece bueno estaba aquí bueno que tengo muchas cosas que comentar porque James tiene aquí lo más grande en su guión de cositas para comentar yo casi que te dejo a ti la patuta James ya lo sabes yo me fío plenamente de ti para para lo que quieras comentar de lo que de lo que vamos hasta aquí un ratito más así que si 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 dale a ver ayer esto es posible que lo mismo no pues en otros canales del movimiento o canales que hablan de esos temas y tal nos hagan mucho eco pero a mi me gustaría pues tener unas palabras con lo que comenta Débora para la página web insider.com que una de las cosas que me llamó la atención de la entrevista es que que bueno que ella antes de abandonar por completo la Justin Leak antes de que pues Wedon se pusiese un poco 100% con el trabajo ella ya había advertido se había dado cuenta de algunas cosas que pasaban entre bambalinas y ella pues de forma correcta de forma privada que yo creo que es como se deben de hacer estas cosas habló con la empresa y puso en conocimiento de ese comportamiento negativo que había tenido Wedon con alguien del elenco se especula que sea Gal Gadot o todo el mundo todos los fans piensan que es Gal Gadot no se sabe pero bueno que la misma Débora se dirigiese a la empresa para denunciar este comportamiento pues llama la atención y llama la atención saberlo más que nada porque hay también desinformación con estos temas muchas veces se habla y parece que se habla desde la bufanda desde el lado de Geoff Jones o desde el lado de Snyder y nada pues la investigación pues de Warner Meña con este asunto pues ella lo comenta que concluyó en 2020 que no se publicaron muchos detalles que bueno que se estaban tomando medidas evidentemente correctivas y tal pero que bueno que en general pues se había dejado un poco claro que todo esto pues no se le iba a dar a lo mejor el espectáculo o el bombo que a lo mejor las redes sociales querían y me parece también eso bastante positivo o sea que las cosas se hagan o sea es que yo de verdad que no entiendo cómo se puede disfrutar del mal ajeno son cosas que no hay que poner a este tío en la palestra para que miles de personas le tiren piedras escúchame pues la decisión de despedir a alguien por la puerta trasera pues creo que que es correcta en muchos casos igualmente el comportamiento de este hombre si es así todo lo que se ha dicho y tal es lamentable yo lo condeno pero el espectáculo o sea el pan y circo es algo que no que no me cabe en la cabeza y nada pues eso Débora lo comenta diciendo que bueno que ella se mantiene en margen tal que ese incidente pues se lo hizo llegar a la gente que necesitaba saberlo pero que ella pues está contenta porque al final esto que ha ocurrido con esta persona en particular se resolviera de una manera en la que esa persona pues está feliz y ahí un poco se quedaba y pues nada la misma página web también habla con Zach y entonces pues sí le dice más o menos que sí que está de acuerdo con alguna de las cosas de Zach de Débora y tal o sea que en cierta forma Warner Media también en este caso confirma eso que dijo Débora o confirma eso que Zach ha hablado de estos temas que ya sabéis que Zach no se ha mojado mucho o Débora no se ha mojado mucho pero que Warner Media confirma estas cosas para el medio para Insider pues también es positivo porque claro muchas veces solamente escuchamos a una de las dos partes de la historia en este caso Warner Media se pone en contacto con la empresa y se pone en contacto con los Snyder y al final se da cuenta de o sea Insider se pone en contacto con Warner Media y con los Snyder y al final Insider se da cuenta de que ambos dicen lo mismo ¿no? pues eso al final pues Warner Media lo confirma y nada pues eso que ellos hablan también por ejemplo del tema de los nombres sobre lo de quitarle el nombre que aparecía tanto Débora como Zach la película porque ella piensa que en su forma de ver la situación y tal que no era su película ¿no? con tantísima cosa que habían cambiado editado etcétera pues que que era mejor que a lo mejor estar fuera era un momento muy complicado porque tampoco sabían lo que tenían que hacer cuál era lo correcto y tal les daba mucha pena porque había habido mucha gente en este camino de Semana Festile que se había empezado a formar este DCU y tal pero bueno nada que que lo pensaron pero se quedó ahí ¿no? y ella pues remarca mucho el tema ¿no? de que si no hubiese sido por el tema de los streaming y tal pues que muy posiblemente la película no se hubiese visto no al menos con esta aceleridad ¿no? porque ha sido al final el 18 de marzo de 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 cuatro años ¿no? o tres años después ¿no? de que todas estas cosas empezaran a ocurrir habló también un poco de lo que había pasado con el hashtag con la tendencia en redes sociales y tal ¿no? que evidentemente fue un gran empuje ella lo considera clave ¿no? y que durante este tiempo que Zack ha estado un poco fuera del foco ¿no? del ambiente este ¿no? porque al final el tema de los superhéroes es mainstream ¿no? en los años en los que vivimos pues que que Snyder se refugió en Nolan ¿no? Nolan fue quien escuchó y ayudó mucho a Zack y fue el mismo Nolan quien lo animó mucho a que pudiese volver al trabajo ¿no? a que pudiese determinar lo que una vez empezó ¿no? cosa que a mí me parece también bastante destacable y por eso lo comento y bueno pues también otras declaraciones de Débora que dice que por ejemplo que hay muchas veces que los directores pues no son a lo mejor de la opinión de hablar mucho de soltar mucho y tal y más cuando lo pasan mal pero sí que cree que durante este tiempo ¿no? el haberlo hablado aunque el proceso no haya sido agradable pues bueno pues ha ido bien para todo ¿no? y haberlo hablado también con Nolan y haberlo pues eso en entrevistas y tal por toda la gente que involucra el camino no sé ¿no? y bueno pues Insider se centra un poco ¿no? en las diferencias entre la Justine League de cines del corte teatral y lo que se va a ver de la escena de arcas ¿no? que todo lo diferente que es ¿no? que más o menos aunque tengamos unos mimbres que son comunes pero como Zac se mete de lleno en la personalidad de cada actor de como Zac se mete de lleno en la historia de cada personaje de como lo amplía profundiza en todos esos perfiles ¿no? sobre el tema de los informes contradictorios ¿no? todo el tema de la desinformación una de las cosas que dice Débora que me parece también muy acertado que lo diga es ¿no? ella expresa que solamente se han hecho lo que se ha dicho que se iba a hacer o sea literalmente lo que más tiempo y dinero se ha gestionado todo esto ¿no? el tema de los 70 millones han sido en las nuevas tomas de efectos especiales ¿no? de efectos visuales o sea terminar la película que estaba en bragas por así decirlo en el CGI porque ya estaba prácticamente todo filmado lo único que faltaba eran pues eso un par de escenas que quería Zack tener y tal y un grandísimo trabajo de CGE en total unas 2.656 en 7 meses eso es muchísimo evidentemente hubo cosas que tuvieron que rehacer porque no estaban dentro de lo que ellos querían hacer y tal dentro del estilo de ellos tuvieron que retocar el diseño y tal y volverlo un poco a poner todo en liza con la visión 100% de Zack porque bueno pues en el momento que Zack empieza ¿no? en 2016 a hacer la película y tal él ya tenía ya presiones del estudio con algunas cosas entonces claro ahora no solamente ha tenido que empezar de cero con cosas sino que ha tenido que rehacer otras cosas que ya estaban hechas y nada pues sobre el tema este del estudio pues ella también lo comenta que el estudio quería cosas diferentes y que por eso ha sido el desembarco un poco en HBO Max y habla del tema de la diferencia que hay entre cine y streaming ¿no? que en el cine pues se te permiten hacer una serie de cosas y en el streaming como que puedes tomar más riesgos puedes intentar innovar puedes intentar pues desarrollar mucho más a los personajes ¿no? como que en el cine todavía está la visión un poquito más anticuada ¿no? más en el molde de cómo se deben de hacer las cosas ¿no? y el streaming te permite ir a un paso más allá ¿no? innovar y tal cosa que me parece también correcto porque sí que es cierto que a día de hoy 2021 vemos que hay algunas películas que todavía siguen teniendo censura o siguen teniendo recortes o siguen teniendo problemas a la hora de lanzarlo ¿no? y pues sobre el tema de su trabajo y tal ¿no? ella habla de que se siente muy ágil muy contenta muy cómoda siendo productora y que bueno pues que cada vez que tiene un plan un problema lo que sea y tal y se derrumba o ese problema aumenta y tal pues ella necesita igual que el marido diseñar otro o sea tener otra idea tener otro camino y seguir avanzando ¿no? que al fin y al cabo es lo que tal por eso por ejemplo esto que estoy comentando a lo mejor suena muy pues eso muy pasable pero es que esto remarca mucho el tema de Chris Terrio ¿no? de cómo él tenía que ir haciendo guiones y cómo Warner se los iba desechando entonces él tenía que volver otra vez a hacer otro guión con otras ideas presentarlo y Warner volvía a desecharlo ¿no? pues eso es un poco también el trabajo de hoy en día del cine que la gente sepa que muchas veces tú puedes rodar siete escenas con diferentes finales en el mismo momento y con los mismos actores y no significa que porque una salga a la luz las otras no se hayan hecho ¿no? no significa que porque el estudio le haya dicho a Chris Terrio esto sirve y esto no no significa que el estudio quiere unas cosas y Chris Terrio tiene otras sino simplemente es que la situación cambia ¿no? se adapta un poco a los tiempos a las necesidades del espectador a la plataforma a la empresa y nada pues eso es muy interesante la verdad tanto lo que comenta Zach con Grace como lo comenta Débora en Insider yo la verdad es que esta entrevista no la había PDB se lo he dicho de Jane me la pasó hace unas cuantas horas muchísimas gracias a Gladys por ese hosteito y me la pasó y no le he dicho mira no no la he visto pero está interesante está interesante me ha gustado el resumen que has hecho porque sobre todo a lo mejor no es tanto a nivel de por ejemplo no la vería para el Blooper pero sí a nivel personal creo para conocer realmente el meollo yo creo que aclara muchísimo creo que es una una entrevista bastante reveladora de cosas de lo que se vivió también un poco ahí dentro que evidentemente siempre vamos a tener una visión parcial no sé si decirlo así pero bueno yo creo que nos podemos fiar de lo que estaba diciendo ahí de Borán ¿Jonah? sí un poquito sobre uno de los temas que habló sobre los efectos especiales de la película cómo estaba el trabajo que se ha hecho Snyder declaró en una de las entrevistas de que él es más en una de las primeras entrevistas que fue con me parece con Grace que dijo que ellos han tenido que reconstruir el film prácticamente desde cero desde el fotograma mismo porque lo que él tenía estaba en una versión más panorámica y ahora vamos a ver todo completo en el 1.33.1 donde no es que vamos a perder imagen a los costados sino que vamos a ganar imagen por arriba y por abajo entonces no es que han agarrado lo que ya estaba hecho acá y han completado los efectos de arriba y de abajo sino que lo han corregido desde cero y una de las pruebas es en el último trailer que salió cuando Diana le dice la era de los héroes abajo del Flying Fox se ve la pantalla verde al fondo en la parte por donde bajan los héroes entonces la reconstrucción de la película ha sido desde cero entonces es por eso que ha requerido estos 70 millones como dice James para poder hacer todos los efectos especiales prácticamente desde cero no puedes tener algo avanzado con todo lo que son las previsualizaciones y todo pero ya ha sido un trabajo muchísimo mayor casi desde el principio como si recién hubieran terminado de filmar y empezaron a hacer la película pero está resultando bastante bien porque los clips los estamos viendo con mucho detalle incluso este clip de Steppenwolf con los atlantianos también se ve increíble cuando el casco comienza a cubrir su rostro con el acercamiento a su rostro alienígena entonces simplemente agregar eso que Snyder había declarado cambiando un poquito de tema si te parece James por hacer por lo menos una pasadita rápida nos vamos si te parece esa entrevista de Yankee del compositor que antes yo comenté incluso del tema del intermedio se paró aunque a lo mejor no lo tengamos en todo no lo vamos a hacer porque evidentemente es una entrevista larga y cositas pero si creo que a lo mejor podemos dar algún título rápido como ya sabéis esta noticia si que está en esta noticia si que está en el blog muchísimas gracias a J. Parker muchísimas gracias por ese pedazo de raid de 16 personitas que se suman aquí al directo de Zack Snyder y Astrid Lee bienvenidos chicos para hacer por lo menos un rápido pasado por esos titulares que dejó el compositor sobre la sobre la película ¿te parece? si podría no sé si tienes a mano por ahí la imagen con el título de las canciones bastante revelador igualmente el artículo está hecho en el blog recogimos lo que pudimos también le dimos un poco de contexto y tal a la situación a lo que había dicho y tal porque a ver es que a veces a lo mejor para el gran público hay algunos términos de música y tal que se nos pueden perder entonces yo intenté improvisar para que la gente entendiera por donde iba Junkie sobre todo con el tema de las guitarras y el ritmo y tal igualmente pues comentar que en grandes rasgos en titulares muy destacable que él pues use los temas de Hans Timmer del pasado tal que haga por ejemplo alguna reconversión o alguna edición de temas de la Astrid Lee animada esto es lo que estuvimos comentando en otro debate que haya querido hacerle guiños a cada personaje a cada momento y tal por ejemplo la resurrección por ejemplo el tema de Superman como ha adaptado el tema de Man of Steel hasta ahora como ha ido él él lo comentaba decía que él ha ido editando ese trabajo que también ha hecho Hans Timmer en Batman V Superman con él y en Man of Steel sin él como él ha ido editando ese trabajo también en base a lo que al personaje le ha ido saliendo y eso es importante porque muchas veces parece como que la banda sonora se vendiese sola y no es que la banda sonora es literalmente la que acompaña a la película hay muchas escenas que con una banda sonora diferente lo mismo no tendrían a lo mejor tanta carga simbólica o no tendrían a lo mejor tanta epicidad o sea la banda sonora por ejemplo tenemos el caso de la versión de cine de la Justin Lee con Hans Timmer y Yankee XL como hubiese sido por ejemplo la batalla con Superman en Heroes Park o sea completamente diferente y eso que la música no era la misma ¿sabes? la banda sonora de Danny Yersman ha pasado sin pena ni gloria también es cierto que bueno en 7 meses es muy complicado hacer una banda sonora pero obviamente en momentos épicos de la película como la banda sonora pasa de puntillas por eso que que por fin haya visto la luz esta banda sonora pues es muy importante poder tener todos los temas de Batman de Superman y eso que habíamos visto en el pasado adaptados a esta película de 4 horas creo que son no sé si no me falla la memoria son 55 temas es muy 54 50 54 temas muchísimo que por cierto va a haber versión vinilo de la película mucha gente coleccionista se la comprará si hay CD el día 18 me lo compro la gente yo creo que ya más o menos haya seguido la dinámica de Lesionadercat y tal leyendo los títulos lo mismo son hasta spoilers o reveladores de por dónde va a ir la trama pero igualmente me llama mucho la atención como Yankee XL como el estudio y tal han vendido los spots la epicidad con Superman con Batman son a lo mejor clips de 30 segundos 40 segundos menos de un minuto pero joder tío como suena la banda sonora es que muchas ganas por ejemplo de ver a Superman resucitado salir de la nave cuando se miran las manos y eso ahí yo quiero escuchar al bueno de Yankee o por ejemplo la música que va a acompañar a Flash cuando empiece el tema este de la Speed Force evidentemente esa escena al margen de por la espectacularidad de los efectos especiales esa escena va a brillar por la banda sonora o sea es así no es que veamos al Flash tampoco mucho de de hablar durante esos momentos de regreso al pasado vemos los 55 temas y la gente que lo esté viendo y tal lo que va a ver es más o menos un esquema parecido a la versión de cines de 2017 2017 pero evidentemente el escenario se va a diferenciar muchísimo por eso por la cantidad de historias subtramas personajes secundarios importancia de esta película con el futuro con la Justly 2 la Justly 3 y y y y eso pues bastante bien la verdad yo creo que el snagercat como película y como banda sonora se van a centrar sobre todo en Superman y en Batman pero estoy muy intrigado con el tema de los viajes en el tiempo ¿no? el tema de la la Speed Force y eso a ver la banda sonora por donde va va a tirar Estaba aquí comentando un usuario por el chat dice que se me había enterado que habían recuperado la banda sonora Yankee XL para esta película y realmente si no me equivoco han recuperado el compositor porque creo que Yankee ha confirmado que realmente casi que que ha empezado de cero el trabajo o sea que realmente hombre a ver la esencia estará ¿vale? evidentemente la esencia pero trabajo desde cero pero bueno sí podemos decir que regresa Yankee XL vamos esa había ya tiempo atrás no es nuevo además que él tenía permiso para poder recuperar temas de Hans Zimmer o sea sí que es cierto que en la versión de cines de la Justin League pudimos escuchar durante breves segundos algunos temas por ejemplo el clásico de Superman creo que creo que suena como 3-4 segundos durante la resurrección o en o en la secuencia en la que va andando descalzo por la nave ¿no? que eso es una escena eliminada ¿no? que forma parte del contenido adicional pero se se ve muy poco o sea es el tema clásico de Superman y el tema clásico de Batman integrado en unas canciones que van muy a lo loco para que tampoco al espectador le dé tiempo a pensar lo que está pasando ¿no? en plan hostia mira es el tema de Batman no no ya ha cambiado ya es otra canción diferente ¿no? por eso al final que Yankee XL haya cogido las riendas ¿no? de esto es un poco también de eso ¿no? de que el fan puede estar contento de la continuidad de esos temas ¿no? de que vamos a poder pues volver a escuchar las canciones típicas de Man of Steel y Batman v Superman de Superman Wonder Woman Batman yo por ejemplo soy un gran amante del tema de Superman a mi es que se me me apasiona y me vuelve a recuperarlo y yo es que lo vería un sacrilegio la verdad yo y aquí da detalles da detalles por ejemplo el tema de Superman ¿no? un poco de spoiler de cómo va a ser la banda sonora pero decía algo así como que empezará con el tema clásico de Man of Steel de Superman y poco a poco como en ese vuelo iba a meter las guitarras o como por ejemplo Wonder Woman iba a tener el mismo tema que es tan reconocido ya ¿no? por todo el mundo pero como poco a poco él iba a meter como instrumentos ¿no? o acordes un poco el compás de estos países ¿no? así más más de Europa del Este ¿no? pues eso más un poco ¿no? dentro de lo que es el concepto de Wonder Woman ¿no? de la mitología mejor griega y tal pues los chimbales ¿no? esta música así tan característica de ella como Yankee decía eso ¿no? como iba a seguir evolucionando para buscar esas raíces de Wonder Woman eso también me pareció muy interesante y también del concepto de Batman ¿no? de que iba a haber otro tema nuevo de Batman o sea iba a haber una especie como de evolución de lo que se había escuchado de Batman pero a la par un tema nuevo en el sentido de Batman implicado con la Justice League ¿no? eso también me pareció muy interesante que lo dijese por el arco del personaje ¿no? ¿tú Jonas quieres comentar algo de Tema Banda Sonora ¿algo más? pues no no nada más que agregar simplemente que me muero de las ganas de oírlo porque en el mundo pues audiovisual en las películas la banda sonora es un 50% si no es más de la experiencia total de las películas y del cine por ejemplo una película de terror sin banda sonora no da miedo no asusta entonces un poco eso es lo que también nos nos robaron en la versión del 2017 con una banda sonora pues muy demasiado plana rescatando temas de películas antiguas este no tuvo ninguna especificidad incluso hay hay ediciones de fans donde la escena que vimos en la de 2017 de Batman bajando de la gárgola le agregan la música de Batman de Batman v Superman y la escena cambia completamente ¿no? o sea es algo que añoro mucho poder este escuchar esta la verdadera banda sonora y bueno poder adquirir también el CD cuando salga porque he estado buscando en Amazon y todavía no está disponible por Amazon por ejemplo bueno pues por rematar un poco así más o menos ya hemos una horita y media de charla podríamos entrar en el tema de los spots pero yo creo que eso lo podríamos dejar también para para otro video a lo mejor que hagamos un par de editas ¿no? que podamos ahí rascar un poquito que no sé ahora mismo queda algún spot pendiente de la liga no de algún otro personaje no claro faltaría de algún otro personaje si es que Snyder de por sí puede haber hecho de Gizad no sé de Mera o de Deathstroke o de Martian Manhunter no se sabe no se sabe por ejemplo que Darkseid se ha hecho por el tema este que salió por adelantado pero habría que ver si es que hicieron de Steppenwolf de Gizad no se sabe vale bueno eso lo podemos analizar más adelante entonces y después estoy viendo aquí que me ha hecho algo James de Gale Stories esto que es lo que es que es lo de Gale Stories ah bueno pues hace cuestión de unos cuantos debates estuvimos hablando aquí ¿no? en tu canal sobre la publicidad ¿no? sobre cómo habían vendido mal ¿no? el producto porque hace cuestión de a lo mejor un mes era muy poco el eco ¿no? que estaba teniendo el tema de que ah sí estaban parados vamos y como ahora pues yo he leído en redes sociales críticas a todos los actores principales por la poca publicidad o promoción que se le daba o por su nula implicación en estas cosas ¿no? al final es que yo creo que cada uno el libre ¿no? de hacer lo que quiera a no ser que te hayan pagado y te digan oye mira tienes que publicitar esto en tu cuenta en tus redes sociales ¿no? eso también yo creo que forma parte del hype veo por ejemplo a Manganiello súper contento con su papel compartiendo siempre que puede cosas de la escena del cat o a Maranz por ejemplo uno de los de las cabezas pensantes ¿no? de todo este proyecto que también lo hace ¿no? continuamente y eso yo creo que eso es al fin y al cabo el libre ¿no? cada uno pues hace y deshace lo que quiere pero ayer por ejemplo él ella como también en cierta forma yo creo que el día de Wonder Woman ¿no? yo creo que fue pensado ¿no? para el día de la mujer pues evidentemente ella quiso pues compartir esos no solamente por Wonder Woman sino también un poco por la simbología del día compartir esos esos segundos ¿no? de sus spots y tal y eso ¿no? me llamó la atención porque claro parece ser que muchas veces se habla de un tema ¿no? y al día siguiente o a los dos días y tal pues te dicen toma en la boca ¿no? te estabas equivocando de lleno porque esto iba iba a pasar ¿no? o por ejemplo la gente hablaba súper en plan con el tema de la publicidad ¿no? oye es que se ha filtrado un teaser un clip de Darkseid no sé qué tal hay que tener cuidado con estas cosas tal pero claro al final le preguntas a la fuente y la fuente te dice que es Zack Snyder y te dice no pasa nada no ocurre nada se ha adelantado unas horas pero eso es promocional y eso sí va a haber en algún momento ¿no? forma parte por ejemplo ese teaser ese clip de unos segundos y tal forma parte de la publicidad que se le va a dar a la película en Twitch entonces pues es llamativo ¿no? es llamativo todo lo que está ocurriendo con todo esto porque no solamente hablamos de una película muchas veces hablamos de otras cosas publicidad redes sociales cómo funcionan los hashtags cómo funcionan los actores cómo funcionan las políticas de información etcétera entonces me llama la atención eso ¿no? que de cómo qué está pasando con la publicidad del Snyder Cut y cómo está evolucionando ¿no? es bastante interesante ver ver a cada uno y analizar un poco eso también sí de hecho a mí sí me sorprende que algo de lo que yo dije no lo han terminado vamos a decir de de comentar y es en qué se diferencia esta película de de lo de la anterior ¿vale? no han no han aclarado nada en ese sentido se han quedado un poco callados están vendiendo una película están dando muchísima promoción aquí evidentemente han despertado todos y si no te has enterado nada es porque no entras en twitter porque es impresionante todo lo que hay y eso creo que estamos todos de acuerdo pero para el público generalista yo es que sigo insistiendo no se ha hecho una campaña en el sentido de vamos a diferenciarla lo único bueno lo importante si la han hecho indirectamente en el sentido de que no están recuperando vamos a decirlo muchísimo material de la anterior película a ver hay cosas ¿vale? hay material pero yo creo que tú empiezas a ver spots y el público general ¿vale? el generalista lo va a ver y va a decir vale esto es la película es diferente entonces un poco lo que yo sí sí creo que va a decir bueno no sé exactamente si esto es una Liga de la Justicia 2 o 3 o esto exactamente que es no lo vas a ver a lo mejor ubicar pero por los spots y va a decir esto es diferente esto no lo he visto yo antes entonces voy a ver algo de la Liga de la Justicia y ya está eso es lo único que yo sí creo que están haciendo muy bien porque además los momentos que son repetidos pasan en plan bastante rápido vamos que no se no se entretienen en ese sentido y prefieren explayarse en todo lo demás y sobre todo muchísima caña el tema de Steppenwolf para que luzca diferente porque luce espectacular y y Darkseid que yo sí me está sorprendiendo que está teniendo tanta importancia en la promoción que yo pensaba que lo iban a dejar un poquito más un poco más en las sombras como que yo no sé porque por lo menos lo que yo tenía entendido es que Darkseid en esta película realmente no iba a tener muchas escenas sino que va a estar ahí pero que realmente a ver que no va a ser un rol súper activo que le vamos a escuchar pero va a ser como el que está arriba mandando te voy a lanzar cuatro órdenes y mis escenas son esas no hagas esto haz esto vete para allá no sé qué y adiós y todo el mundo me teme entonces si me está sorprendiendo mucho que esas pocas escenas que creo que va a tener con chicas las estén mostrando es lo que me da a mí un poco mira yo una de las cosas que he visto es que también hay incluso falta de información por parte de la empresa hacia los actores ayer por ejemplo Ray Porter no sabía si eso que estaba pasando con su con su spot bueno no es su spot pero es cierto que Darkseid ese trailer ese clip tiene mucha importancia no sabía hasta qué punto la gente podía compartirlo la gente podía tal por si era una filtración había gente incluso que se sentía mal por haberlo compartido y le pedía disculpas en plan oye te he mencionado aquí en este clip y tal pensando que no era una filtración sabiendo que es una filtración lo borro te pido disculpas entonces él empezó a leer todo eso le gustó un poco que los fans fueran así y él fue a preguntar y dijo que no pasaba nada no pasaba nada con todo esto entonces es hasta curioso que el mismo reporter no supiese las cosas que se están viniendo como la empresa o como los empleados que se ocupan de vender la película hagan estas cosas no estoy diciendo que tengan una necesidad o que tengan por contrato que decirle al reporter oye esto tienes que hablar y esto no no estoy diciendo eso pero tampoco estoy diciendo que las cosas no se den de esta manera en plan ha habido una filtración de un trailer de un spot no lo compartáis y por qué no si es que al final incluso hablar sobre las filtraciones provoca que el hashtag sea por 7 o por 8 hablar mal de una película también es publicidad o decir esto sea tal también es publicidad o sea vamos a promocionar la película porque queremos llegar a unas cifras muy altas pero vamos a joder a Schneider vamos a lanzarlo lo antes posible para intentar no hacerle daño y tal pues muchas veces eso es peor porque mantienes ese tema muchas más horas en redes sociales entonces por eso yo pienso y lo he dicho antes que era por temas personales por temas de tocarle un poco la moral a él pero bueno volviendo al tema sobre el tema de la publicidad y eso es que a mí me parece muy interesante por lo que tú decías sobre sobre todas estas cosas de de la desinformación de cómo se mueve de cómo venden la película de los actores y tal en la entrevista con Dave Pina que sale reporter y tal hablaban con él y le comentaban las cosas y él no lo sabía por ejemplo salieron las figuras de los juguetes de Darkseid y él todavía no lo había visto y le decía y le decía corriendo a Meg pónmelo pónmelo pásamelo que quiero verlo que todavía no lo he visto o sea y él y en esa entrevista él decía yo soy el primero que está súper encantado soy como un niño con zapatos nuevos o sea me han hecho me han hecho el hombre más feliz del mundo porque yo yo jamás me pensé que iba a ser Darkseid y poder serlo y poder compartir estos momentos con la gente y tal me hacen ser muy feliz entonces él era el primero en disfrutar de esos momentos con los fans y de que a Meg le pasara los muñecos que se estaban lanzando y eso de Darkseid para poder verlo para poder gustarle y poder opinar del tema por eso ya os digo que no sé cómo va a acabar esto de la publicidad y tal no sé cómo lo tiene planteado él pero sí que creo que va a haber la tónica de centrarse en un personaje porque hace seis meses Matthew y Taylor en The Culture Nerd y en Laikas y eso ya hablaban de estos de que iba a haber huevo de teaser de trailers y tal de clips y van a estar centrado en cada personaje y mira pues cosas de la vida pues se ha terminado pues viendo todo eso ha salido todo eso a la luz así que yo creo que sí que va a ir por ahí los tiros no a lo mejor con personajes potentes o de segunda fila pero que bueno pues que a lo mejor tenemos algo de Steep It Wolf a lo mejor tenemos algo de Darkseid a lo mejor tenemos algo de tal pero yo creo que van a ir por ahí los tiros y también me espero un tras de final porque ha habido solamente uno hasta la fecha también me espero que veamos otro de nuevo y no mucho tardar porque ya quedan nueve días Sí, un poco respecto a lo que comentaba Álvaro de que no hay mucha publicidad de hecho la publicidad que se ha visto ahora es de HBO España porque ha sacado unos carteles unos cartelitos diciendo distintas cosas de la película diciendo por ejemplo curiosidades del Snyder Cut empieza y de ahí varias cosas con el logo una de las campañas de fans más apasionadas de todos los tiempos colocó la valla publicitaria en Times Square un poco relatando en 2019 después de dos años de campañas Gal Gadot Ben Affleck Ray Fisher apoyaron la música original será de Yoki XL entonces ahí HBO España sí está haciendo su tarea de informar al público en general la película contará con imágenes nunca antes vistas diferentes efectos especiales nuevos personajes como el supervillano Darkseid así que HBO España sí está haciendo su trabajo habla también de lo del Joker de Jared Leto que no llegó a participar anteriormente pero ahora sí se sumó al elenco del 2020 haciendo eco de la fotografía adicional super mal aparecerá con un traje negro entonces HBO España sí está publicitándola para el público en general esperemos que estas cosas también se estén dando de parte de la misma HBO Max en Estados Unidos bueno a ver a ver yo confío en que esto funcione y esto va a ir va a funcionar yo creo que sí yo creo que va a ir bien y va a llegarle a todo el mundo y de una forma u otra lo vamos a ver sobre todo también porque hay mucha gente que tiene HBO y de repente un día van a entrar y van a ver al entrar a la plataforma de HBO van a ver de repente una peliculita que seguramente va a estar ahí puesta bien grande para que todo el mundo la vea así que yo creo que sí yo creo que sí va a pasar más la gente que de repente se tope con ella y va a decir uy esta película que es lo que es y ahora se pongan a buscar por Google en plan que es esto es exactamente donde encaja yo creo que ahí sí va a haber un momentito de de iba a decir pico de visitas pero creo que realmente se va a perder un poco con con la polémica que estoy convencido que va a existir el día que se lance la película porque ya puede ser esto como sea que evidentemente aquí van a llover palos yo creo que por esto estamos convencidos todos que tú puedes ser hasta la la mayor obra de arte que como nunca llueve a gusto para todos pues le pueden van a llover palos y yo a lo mejor soy el primero a lo mejor soy el primero que a lo mejor no me gusta y digo mira visualmente a lo mejor es una maravilla a lo mejor la historia pero a mí no me ha comprado que puede ser perfectamente que no es la primera vez que una película técnicamente pues es impecable pero a ti como espectador pues no te llega puede pasar perfectamente o sea que una cosa no pita la otra ¿vale James? si si no que crea en cuestión de gustos y nadie lo sabe nadie sabe que muchas veces le puedes coger tirria al director o a las obras o lo que sea y ya descartar todo porque no sé si os acordáis de cuando Batman V Superman salió la gente la gente hablaba y decía la película es una mierda ¿por qué? porque las madres se llamaban igual a ver escúchame tres horas de película analizadas en una frase que es las madres se llaman igual o sea por cinco minutos la película es mala entonces ¿qué pasa? pues que él evidentemente sabe de lo que ha pasado ¿no? es el artista es el padre de todo esto pero lo define así dice que el arte pues es es subjetivo y que y que habrá gente que piense que esto es la octava maravilla del mundo y habrá otra gente que la vea como una película sin más y bajo el punto de vista de la Justice League lo que quería comentar antes y eso que se me había pasado era que yo creo que la tendencia del público de la publicidad de HBO Max y un poco de Snyder y tal es que nos olvidemos de que eso ha existido ¿sabes? porque con el tema del coleccionismo del completismo la película yo creo que se venderá en packs en plan el camino de Snyder ¿no? o se venderá en plan Casillas ¿no? cuando te metes por ejemplo en HBO Max y vayas al director puedas ver todas sus películas ¿no? entonces yo creo que con el paso de los años y tal el público empezará a olvidar que una vez vio la luz la película esta de la Justice League que yo creo que ni a los fans les gustó ni a los no fans les gustó tampoco bueno yo creo que con esto podemos un poco dar por cerrado todo no sé si nos queda algo así un poco así de actualidad por algún punto final ¿sí? no, yo creo que así a grosso modo está todo explicadito yo creo que sí que está todo en un par de días si podemos porque mañana yo tengo aquí Wash Party ¿vale? que vamos a ver Wonder Woman a ver si para el jueves podemos hacer otro y nos metemos de lleno en temas de las promos y demás analizamos un poquito más a ver lo que ha salido en este par de días de cositas ¿no? y nos podemos meter que además Jonah publicó el otro día en el blog un artículo más interesante sobre The Mother Box Origins de pues ahí analizando las referencias de 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 lo que hay en ese vídeo de vamos a decir todo el Snyder Press ¿no? porque lo abarca todo de Man of Steel hasta hasta el final y bueno pues nada más muchísimas gracias James muchísimas gracias Jonah por estar aquí y nada nos seguimos viendo nos seguiremos viendo por aquí por el canal y nada más muchísimas gracias y nos seguimos viendo ¡Dios!